El gobernador del estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, informó por medio de sus redes sociales haber dado positivo al virus de la COVID-19. Según se refiere, el mandatario presenta síntomas leves y ya se encuentra aislado para continuar con su trabajo desde casa y al mismo tiempo evitar la propagación de la enfermedad. Cabe señalar que de manera constante el gobernador se realiza una prueba rápida de detección antes de ingresar a las mesas diarias de trabajo por la paz y seguridad, por lo que de ahí surgieron sus resultados. Fue el secretario general del gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, quien aseguró que el Ejecutivo atenderá los temas de estado vía remota y mantendrá comunicación permanente con su gabinete. Está estable de salud, por supuesto atendiendo sus temas como cualquier otra persona, aislado con mucha responsabilidad desde el primer momento en que lo supo, sin embargo trabajando todos sus secretarios, todo el gobierno del estado está funcionando de manera normal. Afortunadamente tenemos muchos mecanismos para poder estar en contacto, ahora eso fue lo que nos dejó el COVID, herramientas muy útiles para poder seguir estando en comunicación y el gobernador va a estar a través de vías remotas con todos sus secretarios, con todos sus directores, dándole seguimiento a todas las tareas del estado. De acuerdo con su publicación, es la primera vez que el funcionario se contagia por esta enfermedad, por lo que se estará monitoreando cómo avanza su estado de salud. Gallardo Cardona publicó una foto de los resultados de su prueba de detección previo a las actividades que ya se tenían agendadas, entre ellas la inauguración de una tortillería en la colonia Las Julias. Hace apenas unos días el gobernador acudió a varios eventos como el arranque de obras en la Casa de Gobierno y una entrega de becas en el municipio de Villa de Reyes, donde acudieron niñas, niños y adultos mayores. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias.